¿Qué detallazo? Va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del hogar En la sangre traigo el 701 Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Cuajo perfiles a balones, se le extraña Desde pues nunca se le olvida Melena de león, ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el doble pedo Por el junior, ayer viejo Por el junior, ayer viejo Por el junior, ayer viejo Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del hogar En la sangre traigo el 701 Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha maquiado, pues no somos culos Bajo perfiles a balones, se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.